hola amigos y amigas les saluda mara carranza bienvenidos a rbc internacional internacional estoy aquí hoy gracias a la invitación de los administradores de este canal y de subfundador ricardo broma casen hoy quería darles la traducción a un vídeo que vi que dice que está pasando en bolivia y creo que es muy significante que se pase en estos días y más que todo en inglés porque parece ser que hay intereses que están involucrados que son de los estados unidos o de habla inglés y así es que podemos poner luz en esto que se estaba obstruyendo aquí en en o se está manteniendo en la oscuridad en los estados unidos y no saben no salen las noticias aquí lo que está pasando en bolivia y yo quiero ayudar a que esto llegue a los ojos y a los oídos de la gente de habla inglés hello my friends my name is mara carranza welcome to rbc international um i also have a channel called and low vision and english and low vision uh and i'm trying to merge these channels in a way but in the meantime uh i want i'm being uh uh joined uh with the team uh uh international uh rbc international and uh yeah i was invited by its founders and by um i'm sorry i was invited by uh its administrators and by its founder ricardo billman cassinelli so today we're going to be discussing what's happening in bolivia in bolivia and uh this is a channel that was uh or that um this one was brought forth by juan jose del castillo and he's showing us what is actually happening in bolivia and uh and i thought it was significant that because of the u.s involvement that it also be brought out in english because i know that the media is not putting it out there so i'm going to go ahead and start it now and he says what is happening in bolivia el más malvado increíble y extremo golpe de estado the most malevolent and incredible cool que ha devenido en los primeros días que existe la humanidad el criterio no de los no le tiene en una de las más perversas dictaduras in one of the most perverse dictatorships de la que latinoamérica esperaba of which uh latin america had not expected or waited on haberse librado and it did not know would have been liberated bienvenido mi nombre es juan jose del castillo and he says my welcome and my name is juan jose del castillo he's also known as el jota les agradezco a todos mis amigos por estar ahora and i am grateful to all my friends for being present now aquí en mi canal here on my channel y les comento que vamos a estar permanentemente and i comment to you that we are permanently going to be en en este espacio in this space dandoles información conversando bringing information to you conversing de todas las cosas que los medios oficiales all these things that the official media no solo no quieren hablar not only do not want to speak about ocultan but that they obscure it y distorsionan and they distort it el día de hoy estuve almorzando so this morning i was eating breakfast tomada de salida en un restaurantito and i was having a breakfast actually in a very small little restaurant acá en mi casa that is near my home y me llamó por primera vez que aquí en lima perú and i was called for the first time here in lima perú cannellini que es un medio que parte cannellini which is a media en ese al poder factico a los fifís a los that belongs to the factious powers the fifís chayoteros the ones that get paid to distort the news a los malvados the bad ones literalmente the malevolent literally transmitiera lo que está pasando en bolivia entonces yo dije and they said to me transmit what is happening in bolivia esto me parece increíble and he said this seems incredible to me que cannellini acá en el perú that this here in perú este transmitiendo un hecho del que normalmente and it was unbelievable to me that they wanted to transmit actions that were normally team para el que normalmente tienen estrategias de ocultar la información that normally they use strategies to obstruct this information y simplemente desaparecerla and they usually make it disappear y me puse a ver lo que cannellini mostraba and so i began to see what that channel was showing y lo que di fueron imágenes bastante edulcoradas and now what i saw were images that were very somehow changed and that looked like they were sweetened up that what was happening there today the 15th of 2019 in november you saw people protesting walking they were walking in the streets children walking apparently it appeared to be it looked like there was no major problem entonces yo dije si es que canal n en el perú so i figured if channel n here in perú se atreve a mostrar estas imágenes que estoy viendo if they dare to show these images which i am showing es porque las cosas son mucho más graves it's because things are actually much great and more grave or worse y recurrí a esto señores so then i went to this my friends and he demonstrates his phone esto de acá este es una este es un canal de televisión portátil esto this here my friends is a portable television channel esto es esto es mucho this is very much this is a lot esta es una central de información this is an information center y quiero verle mostrarles unas imágenes and i want to demonstrate to you some images que no sé dónde están which i don't know where they're at right now but i'm looking for him voy a tratar de mostrarle algunas imágenes and i want to show you a few images de alguna información que me ha llegado of some information that has actually arrived to me ok voy a mostrar algunas imágenes y las voy a mostrar tan solo a través de mi celular and i'm going to show you some images but only using my cell phone porque lo que quiero es respetar las reglas de la plataforma en la que yo estoy so what i want to do is i want to respect the rules of the platform which i am using now si uno lo invitan a una casa y dicen que estas son las reglas uno tiene que respetarlas so they give you some rules and you have to respect them y yo estoy en youtube and now i am on youtube youtube tiene unas reglas y yo estoy dispuesto a cumplirlas and youtube has some rules and i am disposed to follow them así que voy a mostrarles algunas imágenes so therefore i am going to show you a few images si de lo que me han enviado está pasando of what they have sent me that is happening en bolivia en bolivia ahora mismo so at this very moment o el día de hoy perdón that is to say today si quiero mostrarles esto de acá son movilizaciones que se están dando en distintas partes de bolivia so these are mobilizations that are happening in different parts of bolivia miren hay cientos de miles de personas there's hundreds of thousands of people movilizadas that are moving jota pero eso es normal pues no o sea yeah but jota this is normal hay gente a favor y en contra entonces there's always people in favor and against es que se movilicen las personas no está mal so that people are in the move or have a movement it's not bad el problema mis queridos amigos the problem my dear friends es que la respuesta de esta dictadura is that the response of this dictatorship porque es literal de esto una dictadura because it is literally a dictatorship ha sido impuesta por militares has been imposed by military by the military retirando el poder a los civiles that has removed the power from the civil or civilians imponiendo una figura and have imposed a figure no cumple con los requisitos legales that does not comply with the legal prerequisites si pero luego voy a hablar de eso but later I will speak of that entonces no solamente gente movilizándose porque quiero que vean luego so but it's not just people moving around because I want you to see this that after that gente no solo movilizándose sino quejando manifestándose but people are not just moving about they're manifesting he says I wonder why this doesn't have audio oh there it goes and they're saying kill them kill them kill that one kill them kill them all oh my god and look at the military they're killing the people and then he says look at this look what's happening they're shooting at the manifestors this material that acaban de ver no ha sido publicado por this material which you have just seen has not been published by any media de comunicación de los fifis of the communication media of the fifis which is the paid press which is the press that is paid by the people that are now on power and the ones that the conservatives de los malvados de los grandes chayoteros by these malevolent the great yellow journalists ninguno el problema es que none of them the problem is that estas manifestaciones se están tornando cada vez es que estas manifestaciones se cada vez se se más difíciles más difíciles voy a mover la imagen para que no la censuren lo que se ve ahí es un jovencito que de acuerdo a la información que nos ha llegado que nos llegado la no 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 y el problema que esto ha devenido miren and there's a dead young man that was shot look at him and the woman is claiming she's asking she's claiming about his life how they're treating us oh my gosh there's that dead young man so I ask you people CNN ABC bbc london spain france and what about germany or globo or the globe in brasil in brasil the commerce why do they not dare sentar estas imágenes to present these images saben porque hay interés en ocultar es do you know why there is an interest in hiding this this information this information and this is very grave tengo de hecho más información más más imágenes and I do also have more images yo la verdad estoy evaluando evaluado presentarlas no sé si and he says I've thought about whether I should show these because I don't know si es que debiéramos publicar estas imágenes if we should publish these images por la crudeza del material due to the cruelty or crudeness of this material si a ver si me se me ha perdido el material que tenía acá oh excuse me a moment I've lost the material I was about to show you no se me ayuda please ok la pregunta es so the question is como es que Bolivia llegó a esto how is it that Bolivia came to this yo antes de comenzar a este programa de verdad que lo he pensado mucho and before I started this program truly I thought about it quite deeply Bolivia como llega a esto how is it that Bolivia has come to this antes de pasar a esto quiero mostrarles imágenes de los hospitales and before I show you this I want to show you images of the hospitals como están colapsando señores los hospitales yo les how the hospitals are collapsing ladies and gentlemen suplico por favor que le pongan particular atención a él I want to I supplicate you that you pay special attention esto to this yo he recibido yo he recibido este material y me he comprometido a difundirlo entre la mayor cantidad de personas to the majority to the majority of the people así que es responsabilidad de las personas que me los he enviado and so it's the responsibility of the people who have sent it to me Nia y la de ustedes and you you are also responsible amigos que están viendo este programa the friends that are now looking at this program de difundir y socializar este material to share and to expose this material que sería una maldad ocultarla because it would be a badness to hide it miren los hospitales so he said look at the hospitals oh they're saying they're killing us here they're killing us all of us they're shooting us here and this is how they're shooting all of us there and this is the 15th of November look at all the people in the hospital the military they're shooting at us they're killing us oh my god oh my god we want the people to know that the whole world should know that this is a dictatorship we are suffering under a dictatorship they are killing us they are killing us and I am looking at my friends they are showing us they're killing us my friends they're killing us they're killing us here and we can't do anything because there's no press and they haven't given us and they haven't given us any respect for our vote all we're asking is for them to respect who we voted for and that my friends is Evo Morales and the U.S. was instrumental in getting him out because he ran a fourth term at the bequest or the request of the people and the people voted him in again just like Frank Delano Roosevelt he ran four terms because the people wanted him there because he did a good job because he worked for the people just as Evo Morales was working for his people in Bolivia and the neoliberals the people that were in charge the people that had control of the money those people they wanted him out because they didn't want him to help the people they wanted the money they wanted the lands of these people the natural resources and this this is what I'm against I'm against this horrendous cruelty so this is a dictatorship my friends but there is no press here the people are all here son muchas imágenes there are many images muy tristes that are very sad esto ha pasado hace unas horas and this happened just a few hours ago and they're killing our friends this was on the 15th of november estas imágenes que voy a mostrar son voy a mover mucho las imágenes oh my god there's a bunch of bodies dead bodies and they have no more room to take care of the dead there's four confirmed dead right there and many are injured please people of the press there's no press here if you could please send the coverage it's a total tragedy what's happening here como ustedes pueden ver so as you can see la situación es extrema the situation is extreme en bolivia en bolivia de quien la responsabilidad and who has the responsibility aunque no lo crea suya and if you don't believe it it's yours amigo que está viendo you my friend you that are watching aquel que está viendo este programa those that are watching this program tiene que saber que es su responsabilidad you need to know it is also your responsibility que es mi responsabilidad and that it is my responsibility y de la humanidad completa esto nos concierne a todos nosotros no podemos mirar a un lado and all of humanity we cannot look on on this and we cannot turn our eyes away from what is happening now at this time in bolivia la pregunta la pregunta pero como terminó este país so the question is how did this country end up like this how did it end que aparentemente iba en una ruta de convertirse en un país del primer mundo como es que bolivia llega a esto en estos días que yo he estado revisando otros materiales y que preparaba el ir a conversar con ustedes he encontrado en las redes sociales sobre todo y en los grandes medios también en estos oficiales en los medios y en los grandes medios en los grandes medios en los grandes medios en los grandes medios en los canales importantes entre comillas en los quote unquote quote unquote important channels información muy distorsionada information that is very distorted de lo que está pasando en bolivia of what is actually happening in bolivia y yo les voy a explicar lo que está pasando en bolivia y si es que and i will explain to you what is happening in bolivia alguien que está viendo el programa o ve el programa no está de acuerdo con and if someone who is watching this program and sees this program and they are not in agreement con lo que voy a decir pues tiene todo el espacio para retrucar incluso podemos hablar has all the space and inclusively i will listen hablar por teléfono finalmente para que podamos discutir so that we can discuss so let's take into account one thing 2006 en el 22 de enero de 2006 so on january 22nd of 2006 en el que evo morales toma el poder when evo morales took power bolivia era la nación más pobre de sudamérica at that time bolivia was the most impoverished nation of south america sin contar sin contar digamos las pequeñas enclaves colonias o semicolonias europeas que tenemos en el caribe bolivia era la nación más pobre de latinoamérica bolivia was the most impoverished nation of latinoamérica si su renta su renta petrolera llegaba a tres mil dólares mensuales tres mil and its rent for the petroleum was three thousand monthly mil millones de dólares mensuales three thousand million monthly mensuales lo que evidentemente no le alcanzaba which evidently was not enough de hecho el presidente Carlos Mesa que es el último presidente so the previous president Carlos Mesa the last president antes de la era de Evo Morales before the era of Evo Morales en su discurso de renuncia ante una and through his discourse of renouncing his post during in front of a tribunal conmoción social señaló que Bolivia había muerto Bolivia se nos muere dijo Carlos Mesa Carlos Mesa dice porque no tenemos dinero porque yo tengo dijo porque we have no money and because I have en aquel momento Carlos Mesa tengo que salir a pedir limosna para poder pagarle a usted profesor so that I can pay you a mister profesor maestro policía teacher and police esa esa es la Bolivia que that is the Bolivia that existed in 2006 dejaron la ultra derecha that's what the ultra right had left esa es la Bolivia que la ultra derecha dejó en el 2006 Evo Morales llega al poder y Evo Morales came into power si y lo primero que encuentra es and the first thing that he found was que la producción petrolera en su país that the petroleum production in his country was owned by private companies 80% se lo lleve el privado and 80% was being taken by private companies el 82% se lo lleve el privado and 82% was taken by private companies y el 18% queda para el estado and only 18% was left for the country y es a partir de Evo que se cambia la figura and so it was since Evo that this figure changed y dice el 82% va a ser para el estado and he said that 82% will be for the state y el 18% para el privado and then 18% for the private muchos amenazaron con irse and many threatened to leave muchos dijeron que eso era imposible de hacer el mismo Carlos Mesa es Carlos Carlos Mesa said Carlos Mesa que ahora fue el que lideró el golpe cívico militar and this is the same person that caused this coup by the military that happened a few days ago against Evo look at how shameless he is the point here is that tras nacionalizar estos recursos Bolivia en estos 13 años Bolivia in these last 13 years ha pasado de tener una renta petrolera de 3 mil millones de dólares a tener una renta petrolera proyectada para este año 50 mil millones de dólares solo en renta petrolera pero el verdadero dinero que les va a llegar y Dios mediante va a ser va a ser por la producción y la industrialización de litio que se utilizan para hacer batería que utilizan todos los equipos electrónicos como un celular por ejemplo lo que proyecta a Bolivia vertirse no sé si en Arabia Saudita Sudamérica o Kuwait un estado pequeño con 11 millones de habitantes con una renta petrolera de 50 mil millones de dólares con ingresos similares que iban a llegar por la extracción e industrialización de litio que were supposed to be coming by the industrialization and production of lithium si ahora la pregunta es por qué un país que iba tan bien so the question is here why is it that a country that was doing so well por qué se levanta what does it stand up against against its government that's the question that many have asked us so if Evo was governing so well and had made so much of his country it's the only country that had a president or I'm sorry to say growth del IPB of the internal product PIB or product brute gross national product incomparable mucho mejor que that was incomparable much better than Chile Perú than Chile and Perú si por qué por qué Evo lo sacaron de why did they take him out of that of government that is why it's important to understand Bolivia entender la Bolivia quien sabe milenaria la Bolivia después de la Segunda Guerra Mundial that you would need to know the Bolivia after the Second World War and to understand the Bolivia of the Millennials it is important to understand that Bolivia was the region of the Coyas El Coyas 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 del Imperio de los Incas of the Imperial of the Imperial of the Incas Sí Esa es Bolivia That is Bolivia La Raza Ancestral It has Ancestral Race Se entiende que es de allí de donde vienen originariamente los Incas And it is understood that that is actually where the Incas originate Sí Una región con un nivel cultural which is a region that has a cultural level elevadísimo that is very elevated Sí En los tiempos del 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 pre Inca No quiero profundizarme en esto I don't want to become more profound on this Sin embargo después de la colonia o durante el proceso de la colonia Bolivia fue vista tan solo como el destino de los malvados sac of those malevolent looters que extrajeron plata that were taking and extracting silver y recursos de las minas de Potosí por ejemplo and from the resources of the mines of Potosí for example y después de la Segunda Guerra Mundial fue el destino de lo que se conoció como la rat line o la línea de las ratas que cosa es la línea de las ratas fue el destino de criminales nazis que llegan a Bolivia para hacer inteligencia militar a favor de los Estados Unidos esto está documentado al punto que Estados Unidos le pidió perdón al Estado francés porque un criminal nazi de nombre Klaus Bar que llegó a Bolivia haciéndose pasar como Klaus Altman él era un jefe capitán de la Gestapo en Francia consignado a Francia y que se encargó de llevar a la muerte a cientos de miles de judíos en Francia escapa por la famosa Ruta de las ratas y y llega a Bolivia y llega a Bolivia y en Bolivia es el que hace inteligencia militar a favor de Estados que trabaja para la CIA y cuando los franceses se enteran miren Estados Unidos le pidió perdón a Francia este hecho este hecho esa es la Bolivia esa es la Bolivia que tenemos acá muchas gracias muchas gracias muchas gracias la gente ya está enganchadísima con nosotros esa es la Bolivia de la possegunda guerra mundial pero Jota ¿qué tiene que ver con la que está pasando? es vital que entendamos qué pasó con la Bolivia después de la posguerra that you understand what happened with Bolivia post the second war porque allí crece o surge una clase política dirigencial que se cree superior racialmente racially speaking al Coya Pero en realidad si tú los miras, son collas con el pelo teñido. Hablan como collas. Tienen rasgos en el rostro de collas. Tienen estructura corporal de colla. Y su estructura corporal de collas es colla. Pero se creen cambas. Pero creen que son cambas, o la raza blanca, el supremo. En el fondo aspiran a ser arios. Y en su profundidad aspiran a ser arios. Porque el pensamiento de estos jerarcas nazis. Que son los que controlan. Y estos son los que controlan. O se acercan a las dictaduras militares. O se acercan a los dictaduras militares. De Bolivia. De esos años. Logran tener control de importantes empresas públicas. O mejor dicho, empresas como las famosas APPs de ahora. Alianzas público-privadas. Públicas para cobrar. Públicas para cobrar. Públicas para poner la plata. O sea. O sea. O sea. Si se trata de poner dinero. Eran. Plata del Estado. Pero para cobrar. Eran platas. Eran privadas. así funcionan los negocios de estos sinvergüenzas eran empresas con dinero del Estado pero a la hora de cobrar eran privadas así funcionan los negocios de estos sinvergüenzas y Klaus Barbie o Klaus Altman que luego fue hecho prisionero y enviado a Francia condenado a cadena perpetua deja un legado de racismo profundamente enraizado en cierto sector político empresarial que dirige que dirige Bolivia muchos de este sector buscan los lugares más privilegiados para vivir y cierto sector se instala en una ciudad llamada Santa Cruz ojo con esto no estoy diciendo que todos los cruceños sean racistas y que tengan esta ideología pero lo que estoy diciendo es que este sector influenciado por el pensamiento de personajes como Klaus Barbie que fueron impresionados por personas como Klaus Barbie se instalan en Santa Cruz y crean una elite que no tenían ningún reparo en maltratar vulnerar biop no constraint en mistreating violating vulnerating masacring directamente a los coyas hay videos tristísimamente registrados lamentablemente pero están ahí en el que que son registrados pero están ahí en el que ve como este estos esta clase dirigencial que se cree área pero que en fondo son collas o mezcla de collas golpean a las mujeres de pollera que las insultan porque ser collas y las denigran tratándolas de sucias y asquerosas y de que no podían entrar a los restaurantes ese es el pensamiento de la clase política empresarial que gobernó hasta la llegada de Evo Morales esto no lo estoy inventando parte de una realidad muy conocida lo que no se conoce o de lo que no se habla mucho esa relación que tuvo es que con jerarcas nazis que llegaron a Bolivia por eso que sale esa idea de que somos superiores al otro porque somos blancos porque somos cristianos porque somos occidentales durante el tiempo en el que gobierna el presidente Morales la situación cambió dramáticamente a a bien para la gran mayoría de Bolivia millones de bolivianos salieron de la pobreza Bolivia tenía solo mil kilómetros mil kilómetros de caminos asfaltados ahora lo han multiplicado por cinco kilómetros y ahora han multiplicado por cinco mil mil o cinco millones pocos equivocados pero el dato es ese ahora quiero que entiendan porque he pasado dos días conversando con gente en Bolivia para entender esto y un poco la geografía de cómo marca de cómo se entiende Bolivia tiene una principal ciudad llamada Santa Cruz los cruceños en cuya ciudad se ha instalado una clase política empresarial que propaga estas ideas que propaga estas ideas de superioridad sobre los coyas no estoy no estoy diciendo que todos los cruceños tengan ese emplastamiento pero hay una clase una elite que tiene los recursos necesarios incluso para pagarle a la gente pobre para que trabajen para ellos como entre comillas motoqueros que son so they have them work for them as motoqueros and what are motoqueros los motoqueros muchachos le dan una moto le dan 10 dólares diarios so they give a boy a motorcycle and they give them ten dollars a day por decir algo y arman como comandos urbanos para el mil mil que se movilizan por la ciudad violentando aquellos que no piensen como su jefe que no piensen como su jefe que no piensen como sus jefe si la ciudad de santa cruz es una ciudad importante podremos decir incluso que es la más grande Bolivia toda la región en realidad tiene más de 3 millones de habitantes si y Bolivia el resto tiene 11 millones 11 millones de habitantes es totalmente Bolivia si la segunda ciudad más importante la paz perdón de Bolivia es la paz pero la paz tiene dos componentes tiene la ciudad de la paz que es la parte baja donde están instalados los comercios la burocracia donde están instalados el aparato estatal los ministerios la la de gobierno la la c la la c y en la parte alta de la ciudad es una olla es como una olla y en la parte alta vivieron históricamente los sectores más vulnerados empobrecidos por la doctrina de esta elite racista instalada en Santa Cruz insisto no todo Santa Cruz pero la elite está instalada en Santa Cruz en el alto viven los sectores urbanos marginales más empobrecidos más empobrecidos ahora hay regiones como la del Chapare por ejemplo que son regiones tremendamente rurales con poca densidad poblacional con poca densidad poblacional pero no quiere decir que hayan pocas personas pero no quiere decir que hayan pocas densidad poblacional que hay pocas personas viviendas juntas pero están esparcidas por toda la región En Chaparri. Para que se hagan una idea, si estoy cometiendo algún error por mi poco conocimiento he tratado de estudiar lo mejor y pido que alguien desde Bolivia que me da algún dato mejor más completo para que podamos entender mejor la situación pero la información que tengo la he contrastado con muchas personas que he conversado ya pero la información que tengo he contrastado con muchas personas de Bolivia y creo estar dándoles el dato específico Sí, ok ¿Quiénes son los que se levantan contra Evo? So who are these that stand up against Evo? Fundamentalmente la élite Fundamentally it's the elite que está en Santa Cruz that are in Santa Cruz ¿Quiénes son los que se movilizan en Santa Cruz? And who is it that gets mobilized in Santa Cruz? Son los famosos motoqueros It's those famous motoqueros The people they paid on motorcycles to attack the people that did not believe like them Jota, pero también se levantaron contra Evo dirigentes But Jota, also some directors went up against Evo Indígenas y mineros, cierto Indigenous and miners Yes, that's true Eso es muy cierto Yes, that is very true Dirigentes mineros Miners, directors of mines Indígenas Indígenas Le negaron la confianza Denied the confidence A Evo Of Evo Días antes del proceso electoral Days before the electoral process Si Sin embargo But even so Hay que señalar que a estas horas You need to signal out that at these hours Sus bases no solo los han desconocido Their bases not only have not recognized them Sino que los están buscando But they are looking for them Ya saben en qué términos Para You know in what terms Para que les expliquen So that they can explain to them Por qué tomaron esta decisión Why they took this decision Los líderes de organizaciones tomaron decisiones a nombre propios So these leaders of these organizations Took these decisions on their own behalf Sin consultar a sus bases Without consulting their bases Without consulting their people Quienes representan Those whom they represent Y por supuesto cuando las bases se dieron cuenta Que sus líderes Y por supuesto cuando las bases se dieron cuenta Correspondían And they did not correspond With Los intereses de las bases The interests of the bases Primero que los han sacado De su posición de dirigentes First they took them out of their power As directors Y que ahora los están buscando And now they are looking for them Para que respondan por sus decisiones So that they can respond Or answer for their decisions Y en otro de los casos Están pidiendo que abandonen el país And in most of the cases They're telling them They better leave the country Están utilizando una expresión Mucho más fuerte Que dice They're utilizing a term Which is much stronger than that Queremos sus cabezas They're saying We want their heads O queremos que se vayan del país Or we want them to leave the country Yo Apuesto porque nadie Tenga que entregar una cabeza I would bet That no one should have to turn over a head Que no esté unida al cuerpo Así que yo That is not united to the body Espero que estas personas Estén pensando racionalmente I hope that these people Start thinking rationally Y que vean que sus posibilidades De vivir Donde están ahí Se han limitado And they should realize That the possibilities Of that Where they are now Is very limited ¿Qué pasa además en Bolivia? So what else is happening Also in Bolivia? Evo Morales Cuento O contó siempre But Evo Morales Counted on Or always counted on Con la lealtad De un general A quien él promueve That he had counted on The loyalty Of a general Who he promoted En las fuerzas armadas In the armed forces En el que él confía En el que él confía En el que él confía De manera determinante Determinante In a determinate way El general William Caliman The general William Caliman El jefe de la policía Se dice un ser anecdótico En realidad Pero el jefe de la policía Era solo una anécdota En realidad Sí Pero Evo Morales confía Realmente En William Caliman Y de hecho El punto es que Incluso después del golpe Tengo información Evo No cree que William Caliman Estaba Involucrado ¿Por qué ¿Por qué Él lo quiere Como su hermano? Because He loves him As a brother Porque Él es Igualito que Pinochet ¿Cuál? Because He is exactly Like Pinochet Cuando Pinochet Habla con Allende When Pinochet Was speaking With Allende Allende Le dice Oye ¿Cómo estás Augusto? No te preocupes Yo lo And he would say To him So how are things Going And he say Oh Don't worry About it Arreglo I'll fix it Bueno Igualito Igualito Que Pinochet Con Allende The same thing That Pinochet Did to Allende Caliman Era El más leal Caliman Was the most loyal William Caliman Era el que estuvo Hasta el final Y Evo Morales Creyó Hasta el final Que And He was there Till the end And Evo Morales Believed To the very end William Caliman Le era leal He believed That William Caliman Was loyal To him Hasta que no Vio el video De William Caliman Until he saw The video Of William Caliman Llamando Al golpe de estado Porque eso Es lo que hizo Cuando Dijo When he called out For the coup Which is exactly What he did An attack On the state A coup Dijo que El presidente Tenía que Conunciar Que era un golpe Recién Ébolo And he said That the president Had to renounce His position That was the Attack on the state The coup Ok Si Ese es el escenario So that Is what happened This is the scenery Si Ahora Jota Pero hay un hecho Que tú no estás viendo Pero Jota Hay un act Que no estás Pantando O que no ves Algún tiempo Atrás Evo Había enfrentado Un referéndum Por Pero Un tiempo Antes Evo Había Confrontado Un referéndum Por el que Él no podía Ir A una Reelección Y él No obedeció Ese referéndum Y Por So Una figura Y por supuesto Él es el responsable Miren Yo estoy convencido Que a los hombres Sobre todo A los de Estado Y dirán Y Y Dice I am convinced That men Especially The men In the state Y de gran Calado histórico That have Great caliber Historically Hay que verlos En sus sumas Y sus restas You need to see them In their high points And their low points Y tengo una mala noticia Para ustedes amigos And I have some Bad news for you My friends Existe el hombre O la mujer perfecta There does not exist The man Or the perfect woman Menos Si se trata De nuestros políticos Especially When you're dealing With politicians Desde mi punto de vista From my point of view Desde mi punto de vista Yo creo que ese Si fue un error De Evo Morales I do believe That that was An error Of Evo Morales Si Creo que le ganó Su determinación Por ser Un protagonista I believe That he was Overcome By his need To be a Protagonist Of historical value De consolidar Esta reforma Profunda To consolidate This reform Profoundly Creo que Él dijo Yo necesito Estar acá Para asegurarme He thinks He must have thought I need to stay here In order to assure Que esta reforma Tenga las raíces Suficibles That this New reform Has enough Roots Yo no estoy de acuerdo Con eso Creo que fue Un gran error I am not in agreement With that And I think It was a bad error Desde mi mirada De un hombre Que tiene Vivo aquí en Lima Perú Yo soy de Huancayo Para quienes me conozco And from the point of view Of a man That lives here In Lima Perú And I am From Guaycamo Huancayo Es una provincia Huancayo Es una provincia De los Huancas De los Huancas Pero yo vivo En Lima Pero yo vivo En Lima Tomo una Chamo una combi Que es un transporte Urbano Bastante precario Y esto And I have A vehicle That's Sufficiently precarious Estoy en Guaycán En Guaycán Que es digamos Uno de los cinturones De la gente Que llegó pobre Y muy pobre It is one of the vehicles Of these people That arrived Very impoverished Que está Igual que el alto Tratando de salir adelante Camil That is trying to get ahead Dos cuadros Y acá estoy Mi casa Puedo caminar dos cuadras Y de repente Encuentro parques bonitos Y bien organizados And he says I can go two blocks From my house And I can see parks That are in very good condition Very well organized Entonces Jota Pues tú Como estás en Lima Tú A lo mejor Yo tengo una mirada Así democrática Pues no So he says But Jota You're in Lima And maybe I look Like a democrat Oh metió la pata No debió haberlo hecho Sí And he says Oh Evo put his foot in it He shouldn't have done it Puede ser Yes that could be Pero saben Creo que también hay que respetar But also I believe That you need to respect Hay que respetar La cosmovisión That you need to respect The movement De quienes viven Of those that live there Su propia realidad Y no tratar de imponer Of those that live Their own reality And not try to impose Poner lo que nosotros Creemos o pensamos To what we believe Or what we think Vamos Arabia Saudita Tiene un rey Saudi Arabia Has a king Cuya monarquía Es absoluta Whose monarchy Is absolute En sí reposa El poder ejecutivo Judicial Legislativo And within him Are the legislative Judicial And the power All the other powers Todo Everything Alguien se le ha ocurrido Decir al príncipe Al nuevo príncipe Oye este No nos gusta tu sistema Has anyone dared To say to that prince We don't like your system No pues Jota No te vas a ir No pues que And they say Oh well Jota You're not gonna go there Los oringos están metidos Allá Y el petróleo Está bien Yes the white people Are involved in that And the petroleum Está bien Está bien Pero por qué los medimos Con varas distintas So then why are we Measuring them With a different yardstick Vayámonos a Europa Vayámonos Let's go to Europe A la culta Desarrollada The cult That has developed Institucionalizada Europa That has been Institutionalized In Europe La señora Merkel ¿Cuál? The lady Merkel Dos años Va en el gobierno How many years Has she been In government? ¿Alguien le ha dicho Algo a la señora Merkel? Has anybody said To this lady Merkel? ¿Quién tiene el valor De decirle a Merkel No señores Cuánto tiempo Cuánto tiempo So who would dare To say to her Well how long Have you been in power It's time for you To get out No 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 You must not stay there No 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 Los alemanes La siguen eligiendo No pero No pero The germans Keep re-electing her Jota ¿Cómo vas a comparar? Well jota How are you gonna compare this? No Merkel Viene de una Democracia Constitucional Yeah Merkel comes from A constitutional democracy Perdón Este De una De una De una De una democracia Legislativa No No They come from A legislative democracy Representativa ¿No? Representative You know Ella la elige El parlamento She is elected By the parliament Ya está bien Yeah Ok Está bien Está bien Ok Let's say so A ver Kim Bae Le dice El presidente Xi Jinping En China So let's go see Who would say To the president Xi Jinping In China Que ha reformado La constitución Para que Whom has reformed The constitution So that Su pensamiento Sea parte De la constitución So that his thinking Is part of the constitution La doctrina Xi Jinping The doctrine The doctrine Xi Jinping Has Parte de la doctrina Xi Is now part Of the Chinese doctrine De la doctrina De la constitución China Is now part Of the constitution Of China O sea El estado Chino Está fundamentado En las ideas De Xi Jinping So the state Of China Is founded In the thinking Of Xi Jinping A ver quien va a decir Este presidente No, no nos gusta Que usted se quede Pero no Él se va So let's see Who will go To Xi Jinping And say Oh we don't want You to do things This way Let's reelect Hasta que muera Xi Jinping He will reelect Himself until he dies Él se queda Hasta que muera Y el partido Comunista Ha aceptado eso And the communist Party Will continue To sin Nadie va a protestar And no one Will protest A ver quien le dice A Xi Jinping Que no And who will tell Xi Jinping Not to do this A ver Me gustaría verlo A Donald Trump Let's see Let's see If Donald Trump Would do that I would like To see that Me gustaría ver A A Guaidó Or maybe Guaidó Could go tell him Vizcarra Está en el Perú Or Vizcarra Here in Perú No Xi Jinping Como es posible Yeah He could say Oh Xi Jinping How is it possible That you are still Reelected They would never Do that of course Porque existe Un cinismo Because there is A worldwide Cynicism Que se llama La Real Politik Which is known As Real Politics Por la Política y Verdad Or The Truth In Politics Ya Eso fue Una cachetada A la decencia Cuando una vez Yo se lo expliqué A una persona That was A attack A slap In the face When one time Someone En un debate Y al final me dijo Was in a debate And they said to me Es que eso es La Real Politik That is the great Politics Ese cinismo That is cynicism O a Putin Al presidente Putin Or to Putin Putin va por la reelección Alguna vez Like say Putin would go For reelección One time Es que ya no podía Reelegirse And they would say To him Oh you cannot Be reelected Eligió Hizo elegir a Mendelef And they would make Mendelef Be reelected Y él llegó A ser su primer Mendelef Era su primer ministro And Mendelef Was his first minister O sea Hizo un Un error Que nada más It was just A move A change in power Terminó su periodo Ya no podía Reelegirse So his period Ended And he couldn't Reelect himself Again Dijo Ok Vamos a votar Por Mendelef Y todo el mundo So then everyone Has to vote For Mendelef Uno votó Por Mendelef And everybody Voted for Mendelef Y luego Él fue El primer ministro En Mendelef Terminó And then he was The first minister En Mendelef En el mandato En Mendelef And when the Mandate Of Mendelef Ended Y comenzó A gobernar Otra vez Putin And then again Putin began To govern Miren En todas Estas democracias So look In all these Democracies En estas dictaduras En estos Regimes Por lo que tú quieras Se preguntan Oye ¿Por qué? So when the people Ask him Why ¿Por qué Permites Que el presidente O que el rey Este En Arabia Saudita Se quede So why do you Permit That the King In Saudi Arabia Stay in his office In his position Or in the Kingdom of Butan Depresiones Pero si está Funcionando ¿Para qué quieres Que lo cambie? So the expression Is if it's Working Why do you Want us To change it? Es como que Tengo un carro Que me funciona Y por ¿Qué quieres Que lo cambie? And so It's like Having a car That works Why should I change it? No digo Que esté correcto A mí No me agrada It does not Make me happy Pero en Bolivia Habían Un grueso Sector De la But in Bolivia There was a Thick sector Población Venezolana Of the Bolivian Population Viviana Perdón Que vio Que Evo Funcionaba That saw That Evo Was working For them Y que dijeron ¿Por qué no se queda? And they said He should stay El referéndum Lo perdió Si lo perdió But he Lost on the Referendum Creo que fue Un error Forza Yes I believe That it was An error To force To force The referendum Yes That is so Si estoy convencido Fue un error Yes I am convinced That was an error Sin embargo But even so Miren Acá hay un concepto Que es importante Here is a concept That is very important Que lo tengamos En En evaluación That we take And evaluate it El pierde Por un punto El referéndum He lost By one point This referendum Quien decide Quien decide Que el puede Ir a la reelección Porque están Vulnerando Su derecho A ser elegido No es él Sino el tribunal Constitucional El tribunal Constitucional Dice un momentito Aquí esta ley Es inconstitucional Porque le están Limitando su derecho A un ciudadano A ser electo O elegido Porque la constitución De casi todas Incluida la de Bolivia Dice Un ciudadano Tiene derecho A ser electo Y a ser elegido A elegir Y a ser electo A entonces Si es que Evo No va a la reelección Le estaban quitando Su derecho Así que si Evo No iba a la reelección Estaban deniando Su derecho A reelección ¿Quién lo decidió? Lo decidió El tribunal Constitucional No lo decidió Evo Evo No lo decidió No pues joda No seas ingenuo Eso lo decidió El tribunal Constitucional Bajo presión De Evo Morales Puede ser Voy a conceder En eso Voy a entender Que ese es un error Histórico Que habrá que estudiarse Con el tiempo Que habrá que estudiarse Con el tiempo Si Yo concedo en eso La diferencia ahí Es mínima Ya no desde una mirada Legal Sino desde una mirada Y voy a utilizar El cinismo De la realpolitik But I am going to Look at this Not from The normal way But through a cynical way The realpolitik Si Ok No era correcto So let's say It wasn't correct El punto es Que sus adversarios The point here Is that his adversaries Aceptaron Las reglas de juego They accepted The rules Of the game Y decidieron Competir Bajo esas Reglas de juego And they decided To compete Under those rules Of the game Es decir Si tú vas a ir A jugar fútbol Dices Oye Pero tu arco So That is to say Like if you're Going to go Play football And you ask What the rules are Es más grande Que el mío But your team Your boys Are bigger than mine Perdón Mi arco Es más grande Que el tuyo Or this one Is taller than yours Entonces te pones No vas a jugar Porque But then You're not gonna play Porque sabes que eso No va a funcionar Because you know This is not gonna work Que no es correcto Because it's not correct Pero si aceptas eso But if you accept this Si Por utilizar Una Una Por utilizar Una Una metáfora Bastante forzada In order to utilize A metaphor Truly strained Si El punto es que La oposición Decide participar The point here is That the opposition Decided to participate Insisto Los hombres De estado Hay que juzgarlos Por sus luces Y sus hombres No existen So the people Of the states Or the politicians Need to be Measured By their darks And their lights El hombre Y la mujer Perfecta There doesn't exist A man or a woman That is perfect Eso no hay Yo creo que este Fue un error tremendo And so yes I think this was A tremendous error De Evo Morales Of Evo Morales Si Pero luego Él entra A un proceso Eleccional But then he Entered into An electoral process Compite Evo Morales And Evo Morales Compete Against Carlos Mesa Y compite Un pastor Cristiano Ultraerechista And An ultra Right Pastor De origen coreano I believe Of Korean origin Nombre ahora No me acuerdo Whose name Right now At the moment I do not recall Ahí alguien Me hace acordar Alguien me Escribe por acá And someone Will write Over here And let me know Si Oka Oka Y comienza Una campaña And so they Began a campaign Ahora ¿Cuáles son Y acabo Voy a explicar Muy bien Por qué No hubo fraude Por qué So I'm going To explain To you right now Why there was No fraud OEA Because the OEA The United States Organization Is El señor Almagro Tiene las manos Manchadas De sangre So the Señor Almagro Has his hands Tainted With blood Tendrá Que responder Por lo que hizo No solamente La historia And he And he will Have to answer To what he did Not only To history Sino Ante un tribunal Penal Como es El de la AIA Which will be Also between A tribunal Penalty Which is like The AIA Porque los pueblos Latinoamericanos Van a pedir eso Because the Latin American Countries Are going To demand This Que Almagro That Almagro Secretario General De la OEA This General Of the OEA Tenga Que responder Por su Crimen Should Have to Reply To his Crime Ante Bolivia Before Bolivia Ante el Tribunal Penal De la AIA And Before The Tribunal Of AIA Porque Él Ha orillado A Bolivia Al golpe De estado Because He Pushed Bolivia To the Coup Ni siquiera Almagro El secretario General De la OEA The Magro The secretary Of the OEA The secretary General Of the OEA Ni siquiera Ha sido Como antes Has not Even been Like before Los que Le daban Legalidad A Los Golpes De Estado Al Magro Ahora Ha sido El Conspirador Ha sido Parte Del Golpe Lo Digo Y lo Suscribo El Señor Almagro Secretario General De la Organización De Estados Americanos Americanos No ha sido Como Antaño Los de La OEA Que Iban Y Pontificaban Y Santificaban Los Golpes Ahora No Ahora Se ha Convertido En Un Personaje Activo En Un Conspirador En Un Conspirador Una Pieza Más Del Golpe De Estado Se Ha Dado En Bolivia Literal Señores Que Paso Comienza El Proceso Electoral Y Se Comienza A Hacer Llega El Momento De Hacer El Conteo De Los Votos Cuál Es La Regla En Bolivia Para Que Sea Electo En Primera Vuelta El Presidente Tiene Que Cumplir Cualquiera De Estos Dos Requisitos La Primera Es Que Gane Con Con Voto Mayor Al 50% 50% Más Uno Más Un Voto No 51 50% Más Un Voto Con Con Gana Eso No Pasó La Segunda Opción Era Que Gane Con Una Diferencia De 10% Superior Al 10% De Su Competidor Más Cerca Ya Acá Si Ese Ato Es Importante Evo Tenía Que Haberle Ganado A Mesa Por Una Diferencia Del 10% Más Algo Por Lo Que Fuera 10% Más Algo Por Un Motón Que Sea Pero tenía que ser 10% más algo, ¿sí? En ese proceso, saludo J, creo que desmonetizaron tu canal, no hay súper cha, 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 tranquilos, tranquilos, estamos todavía en el momento de armar algunas cosas, poner algunas estructuras, saludo, hoy día vamos a disfrutar de la conversación, más que disfrutar, vamos a aprender de este proceso. Y él dice, oh, we're just trying to fix things up, we're lining things up here on this new channel, we're just having fun talking. Tórico, hoy día no está para disfrutar. Sí, miren, quiero que estén atentos a esto. So I want you to be attentive to this. Evo tenía que ganar por el 10% más un voto, aunque sea, y con eso ganaba la primera vuelta, ¿sí? Ahora, Bolivia tiene dos sistemas de votación. So Bolivia has two systems of voting. Perdón, tiene dos sistemas de conteo de votos. Oh, excuse me, I mean, it has two systems of counting the votes. Uno, que es vinculante. One of them is telling. Y el segundo, que no es vinculante. And the second one that is not so telling. Voy a explicar qué cosa quiere decir. And I will explain what vinculante means. Vinculante es cuando obliga a las partes a su cumplimiento. This one obligates its parts to its fulfillment. Y el no vinculante es. And the non-vinculante. Simplemente referencial. Is simply referential. Lo explico de esta manera. So I will explain it to you this way. Si todos los candidatos. If all the candidates. Postulan. Postulate. Aceptan que lo vinculante sea la decisión final. And they decide that the vehicles will be the final decision. Lo no vinculante es solo referencial. Then the non-vinculante would be only referential. Para tener una idea de cómo va la cosa. So that you can get an idea of how this thing went. Si. Ok. El voto. El voto. Perdón. El conteo de los votos electrónicos. So the counting of the electronic votes. No era vinculante. Was not vinculante. Esto nadie lo ha dicho. No one has said this. No era vinculante. It was not forceful. Es solo referencial. It was only referential. Lo que sí es vinculante es. So what was vinculante. El conteo tradicional. Was the traditional counting. Que hubo. That there was. Sobre el que no ha habido ningún tipo de observaciones. Which no one has made any observation of. Ningún tipo de observaciones. There have not been any mentions or observations regarding this. El conteo de los votos de manera tradicional. So this was not the electoral votes. I'm sorry. Not the ones that were done electronically. But the ones that were physically handed in on paper. So the first part of the electronic votes show that Evo has won. Pero que no tiene el 10%. Que le falta un. But that does not have the 10%. It still needs a little. Stickton. Casi nada pero que no. Not very much. But it still wasn't all of it. Togra. ¿Ya? Sin embargo pasa algo súper sospechoso para todas las partes. Los equipos del conteo electrónico se apagan. Los equipos del conteo electrónico se apagan. Y estuvieron apagados casi 23 horas. Y después que se encienden estos equipos. But after this equipment came back on. Comienza otra vez el reconteo. They begin to counting again. Y la diferencia de votos a favor de Evo. And the difference of the votes in favor of Evo. Se hace. Mayor. Is greater. Y Evo de acuerdo al conteo electrónico. And Evo according to the electronic counting. Saca una diferencia. Won by a differential. Entonces la OEA hace la siguiente argumentación. So then the OEA, the United States Organization, made the following determination. Eso es poco creíble. That they don't believe this. This is unbelievable. Eso no puede pasar, pues. No sé. This cannot happen. Si estabas así con una tendencia, apagas la computadora, la vuelves. So if it had a certain tendency, and you turn off the computer. Vuelves a prender 23 horas después. And you turn it on again 23 hours later. Y la diferencia se hace grande a favor. And now the favor is greater in favor of. De el jefe de estado. The chief of state. Fraude. So that's got to be fraud. Esa fue la lógica de la Organización de Estados Americanos. So that was the logic of the United States Organization. Avalada por Luis Almagro. That was valued by Luis Almagro. Cualquiera que vea o que le cuentan esta historia desde este punto y se dice, pero Clark. But if anyone hears the story from this point of view, they would say, well, of course. No. O sea, ¿por qué apagaron los equipos? Yeah. Why did they turn off the equipment? Pero acá es fundamental hacerse ningún tipo de preguntas. So, but here you have to ask some fundamental questions. El derecho penal es, ¿a quién le beneficia? So, who did it benefit? Que se apagaran los equipos. That the equipment be turned off. Sí. Cuando hay un crimen. So, when there is a crime. El juez siempre dice, ¿y quién se beneficia con esto? The judge will ask, well, who benefits from this? Ok, te voy a dar un dato. So, I'm going to give you some data. El tema es que el conteo manual. The matter is that the manual counting. Hay dos conteos, ¿no es cierto? So, there's two types of accounting, of course, isn't there? El conteo electrónico y el. The electronic counting. El conteo manual, entre ellos. And the manual counting. Esional. The traditional one. Ese nunca tuvo ningún tipo de observación. They never even checked or observed what the manual counting was. So, when they did the manual counting check. It did the same thing. The manual counting also went up as did the electronic. Pero nadie ha cuestionado el conteo manual. Pero nadie ha cuestionado el conteo manual. El conteo manual. ¿Cuál es la explicación? So, ¿cuál es la explicación? Que los votos que llegaron después del apagón. Es que los votos que llegaron después de apagarse los equipos. Después de apagarse los equipos. Eran los votos que llegaban del sector rural. Were the ones that were arriving from the rural sector. Sobre todo de la zona de Chapare. Which were mostly from the zone of Chapare. Que por sus propias características son difíciles de enviar la comunicación. Because of its own characteristics. It is difficult for them to transfer or to convey the information. Y difíciles para el conteo electrónico y difícil de enviar físicamente las... It not only is difficult for them to send electronically, but also physically. Exactas para la consolidación de los... So that they could consolidate the votes. Votos. Jota, ya estás forzando las cosas. And they say, oh, well, Jota, you're forcing things now. You're trying to lean things a certain direction. Eso no pasa, pero... That doesn't happen. Pero ¿qué apagó? Who would turn it off? Ok. Hay audios que están en el YouTube. And there's some audios that are on YouTube. En las que se escuchan a Kaliman. Where you could hear Kaliman. Y a otros generales. And other generals. No, no, no estoy seguro si Kaliman. I'm not sure if it's Kaliman. A varios oficiales. But there were several officials. Hablando de las coordinaciones previas al golpe. That were talking about the coordinations previous to the coup. Y hablando además de la presencia de hackers. And they were also talking about the presence of hackers. So why would they want to do an attack with hackers? No creo que sea para robarse los videojuegos. I don't think it was to steal the games. A la consola de Evo, ¿no? O sea, creo que no hay que ser torpe. You don't need to be an idiot. Esto fue un ataque de falsa bandera. This was an attack by a false flag. Diseñada para apagar el servidor central del contenido. It was designed in order to stop the central server. Y luego justificar. And then to justify. Justificar. Que había una manipulación. So then they would be able to say there was a manipulation. En el cauteo. In the counting. Estuvo finamente diseñado, señor. And it was detailed and finely designed. Por eso. Este es un golpe en toda regla. This is a coup in every sense. Nada de lo que estoy diciendo son suposiciones. Nothing of what I am saying are suppositions. Todo está estrictamente documentado. Everything is strictly documented. No estoy inventando absolutamente nada. I am absolutely not inventing any of this. Todo lo que digo es absolutamente documentado. Porque podemos pasar al área de las suposiciones. Because we could go to the area of suppositions. Por supuesto. También. Yes, of course we could do that. Y yo me voy al área de las suposiciones. So now let's go to suppositions. El presidente, perdón, el general Caliman. So general Caliman. Sale. A decir. Sugiero que renuncie el presidente Evo Morales. Media hora. So he goes out to say. I suggest that Evo Morales resign. Un ser anecdótico que era el general de la policía. También dice lo mismo. Sugerimos que el presidente renuncie. Ustedes creen que todos se comunicaron telepáticamente. Un día se levantaron y dijeron no. Do you think that they all communicated telepathically? That all of a sudden. Nuestra patria no funciona. Esto está mal. This is not working. This is bad. No. Uno dijo. Sugiero. Y el otro también dijo. Oh, yo también sugiero. ¿Ustedes creen que no hubo coordinación entre estos dos sujetos? Do you not think that there was coordination between these two subjects? It's impossible. That is impossible. Tuvo que haber una coordinación. There had to be a coordination. Y para quienes tenemos pasión por el estudio. And for those of us that have a passion for studying. Política. Politics. Y de las guerras. And wars. Y de los golpes. And coups. Sabemos que un general. We know that a general. Jamás. Jamás se atrevería a hacer eso. Would never dare to do that. Si es que no hay alguien atrás. If there is no one backing. Diciéndole. Yo te garantizo. If they are not telling him. We guarantee you. Que te va a ir bien. That it will go well for you. Por esta decisión que tú vas a tomar. For this decision that you are about to take. Entonces yo en el terreno de la suposición puedo decir lo siguiente. So in the realm of supposition I could say the following. Right? Pudo haber habido una conversación. Hola. There could have been a conversation. Oh, hello. William. ¿Qué tal William? ¿Cómo es? Hello William. How you doing? Ya sabes lo que conversamos, compadre. Sí, pero ¿cómo es? Yo no voy a hacer esa vaina gratis, compadre. So then they discuss and they say. Oh, but I'm not going to do that, my friend. No te preocupes, hermano. Tú ahí tienes este. Tus cinco palos grandes. So don't worry about it. You have your five strong sticks. ¿Con cinco millones? No, olvídate. Con cinco millones. Five million? He goes. Oh, no. Not for five million. Eso. Yo jamás haría por cinco millones. I would never do it for five million. Por treinta, quién sabe. Maybe for thirty. No, te pase. No, don't get over. Try to get over. Treinta, no, pues. Not thirty. Estoy detendiendo la suposición, ¿no? So we're still in the realm of possibilities, right? Supposing. Hoy para el palpaco, así le llaman despectivamente a los malos policías. So palpaco is what they call the bad police. And so let's say we're talking about that. Al paco le damos sus tres palos. So we'll pay the bad police their three. No, no, pero por cinco ni vainas la oes. But not for five. Ah, mira. Con diez. Okay, with ten. Con diez grandes te retiras. With ten million you could retire. Y sales por la puerta grande. And you could come out the front door. Y te damos la, 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 y te damos todo lo que tú quieras. And we'll give you everything that you desire. ¿No? No, te mandamos a los, a ver, si, si, si la cosa sale mal, te vas con tus, con tus dietas que te lo vamos a entregar previamente. Y te mandamos fuera, ¿no? And if you lose, we'll send you with the money that you, we already gave you in advance and you'll get to go. Por ahí te mandamos a Europa, ¿no? We'll send you to Europe or something. Spain. Or maybe Spain. A Reino Unido, Alemania, a Suecia. Or Swiss, somewhere. Suecia puede ser, ¿no? Yeah, possibly Swiss, Switzerland. So, you know, you know what they did with that news, uh, journalist that I can't quite recall. Assange? Yulana Assange? Bailana Assange? Ya, ya, ya está, ya, ya entraron, ya entraron a la, a la vaina, ya, ya entraron a la cochinadita, ya, o sea. So they already entered into this whole thing. A Estados Unidos mucho roche, ya, no, la gente no les gusta, ya. So something's happening in the U.S. There's lots of Rob Childs. The people don't like it no more. Se ve feo ya. It looks ugly now. No, pero te vamos a lo tuyo. But we'll let you have your own. Y te vas. And you can go. Otra explicación yo no encuentro. I cannot find any other explanation. Para que se atreva a hacer lo que ha hecho Calimán. In order for Calimán to dare to do what he has done. Ha tenido que correr mucho. Realmente ha tenido que correr mucho y mucho. He had to run with lots and lots of. Para que traicione a su hermano. In order to be a traitor to his brother. Evo lo quería como un hermano. Because Evo loved him as a brother. Yo he hablado con gente. Que ha estado en primera línea. And I have spoken people who were there on the front line. En el poder que ahora se encuentra en situaciones difíciles. Me dice Evo lo quería como un hermano. And for those people that are now finding themselves in difficult situations. They tell me Evo used to love him like a brother. A William Calimán. William Calimán. Lo quería como un hermano. Y hasta ahora no lo entiende. No lo cree. And up until this time. He loved him like a brother. And he cannot believe it. Está en su fase de negación. Él no cree. He is still in his phase of denial. He cannot believe it. He cannot believe that William Calimán would have done this. Él cree que lo han amenazado. He thinks they must have threatened him. Que le tienen algo. That they have something on him. Que podría ser también, ¿no? And that could also be, of course. Que podría ser, ¿no? It's possible that that could be. No, pero la gente que me ha hablado, me ha dicho, Evo no cree que Calimán haya hecho eso. And the people that I've talked to that were on the front line said Evo does not believe that he could have done this. Calimán. Que lo ha hecho en contra de su voluntad porque Evo lo quiere. He says he had to have done it against his will, under duress, because Evo loved him. Mucho, lo quiere como a su hermano. He loves him as a brother. Al policía, digamos que era una ficha menor. So the police, let's say they were a small coin. Era una ficha menor. Like a pawn, a small coin. Sí. El punto es que se configuró un golpe de estado en toda línea. But what happened is a coup was set up on the whole front. La organización de estados americanos. So the organization of the United States. Retomando el tema con la organización de estados americanos. Cuando llegan a este momento. So when the United States arrived at this moment. Que nos hemos quedado. En el que se apagan los servidores y como. Where the servers went off. Comienzan las protestas que ya estaban todas preparadas. And they began the protests which they had already prepared. Apenas se apagan los servidores, saltaron la gente. So all of a sudden when the machines went off, the protesters began. Los motokeros, listo. A la cara. So these people that were riding motorcycles started attacking. A protestar. Go to the streets and protest. En ese momento. So at that very moment. Cuando se apagan los servidores. When the servers went off. La OEA viene y dice. Oye momentito. Vamos a emitir. The OEA. The United States Organization said. Tiene un informe. We need to get some information. Sin embargo la OEA ya en ese momento estaba con Roche. But even so at that moment. They were already there with Roche. Ya en ese momento la OEA estaba con Roche. They were already with Roche at that moment. ¿Por qué? Why? Porque el enviado. El jefe de la misión. Because the envoy. The chief of the mission. Que había ido a Bolivia. That had gone to Bolivia. Para certificar que el proceso. No tenga ningún tipo de turbiedad. The one that was sent. To make sure that there was no turbid part in that whole process. Había renunciado unos días antes. He had renounced his foes a few days prior. ¿Por qué? Porque este señor. Lamentablemente mexicano. Profesor de la UNAM. Había publicado una serie de artículos. He had published a series of articles. En contra de Evo. Against Evo. Acá voy a, no sé cómo se llama, alguien me ayuda, please. Es, vamos a buscar cómo, jefe de la delegación de la UNAM. No. Jefe de la delegación de la UNAM. That's chief of delegation of UNAM. No, jefe de la, jefe de la delegación de la OEA en Bolivia. Oh, chief of the delegation of OEA in Bolivia. Renuncia. Renounces. ¿Renunció? Did he renounce? O sea, habían mandado un, ¿por qué no decirlo? Un sicario. Legal. So they had sent a spy. Legally. Este no iba con balas, no, no, no. Este era un sicario, pero como lo descubrieron. But see, he was there to mess things up. But since they discovered him. Renunció. He renounced. So at that moment, the OEA had an embarrassing paper already in, or in other words, there was an embarrassing moment already for the United States. Pero tenía que retirarse, no tenía solo que presentar su renuncia al presidente o el jefe de esa misión. But not only did the chief of that mission have to pronounce his resignation, but also tenía que renunciar toda la misión y la... He had to renounce the whole mission. O ella no tenía que meter las manos en él. And the OEA should not have put their hands in it any further. Eso. No estoy inventando nada. I am not inventing anything. Research. Renunció el sujeto. This person renounced his duty. Profesor del UNAM. A professor of the UNAM. ...de mente. Sí. Y tuvo que renunciar. Era un fifí, seguramente un chayote. He had to renounce. Of course, he was a fifí. Surely one of those yellow journalism type. Otero. A ver. Bolivia, renuncia jefe de la misión de la OEA. Y vamos a buscar la foto. ¿Cómo se llama este señor? A ver. So he's going to look for the picture of this man. A ver si alguien me busca el nombre y la foto de este señor. Can someone look for the name and the picture of this man? Sí. Renunció. He renounced. Okay. ¿Qué hace la OEA en ese momento? So what did the OEA do at that moment? ¿Qué le dice? Arturo Espinosa. Si él me busca en la foto de Arturo. Arturo Espinosa. Yes. Look for the picture of Arturo Espinosa. Espinosa jefe de la misión. Chief of the mission. De la OEA. Of the OEA. Un calvito de barba. Bien la vanga. Oh, he had a beard. Pero ahorita, ¿no? Con una cara de que yo no le confiaría ni un hals, la verdad. And he looks like someone with a face that I would not even confide anything in. Pero la OEA lo mandó. But the OEA sent him. Puedo seguir a mi percepción, ¿no? Evidentemente estoy ya yo emitiendo opinión sobre este sujeto. Of course. Evidently, right now I'm giving my opinion over this situation. Ahí está. Este de acá. Mírenlo. Conózcanlo. So here's his picture. Look at him. Recognize him. Este señor es. This man. He is the one. Este señor fue el que tuvo que renunciar. This is the man that had to renounce his post. Arturo Espinosa. Arturo Espinosa. ¿Sí? ¿Qué hace la OEA en ese momento? Le llegan los... Dicen, vamos a emitir una... So what did the OEA do at that moment? They said, oh, well, we're going to transmit... Un... Un informe. Some information. Dicen, hemos encontrado graves irregularidades. So we have found grave irregularities. ¿Por qué? Porque se apagó el servidor. Why? Because the server went off. Así que sugerimos que se convoquen a nuevas elecciones. So we suggest that you convoque or evoke new elections. Oye, un momentito, un momentito, para, para, para. Pero si el conteo, el conteo de los votos electrónicos no es vinculante. Entonces, pero también resulta que Evo ha perdido la primera vuelta. Pero tiene una diferencia de 10%. O sea, no, no alcanza el 10%. Entonces, no. Yes, so if he doesn't reach 10%. No deberíamos ir a una segunda vuelta. No, no. We should go on a second round then. No. No, no. Que sean nuevas elecciones. No, it has to be new elections. Pero eso es ilegal. But that is illegal. Porque Evo tenía el derecho de ir a una segunda vuelta. Because he had the right to go to a second turn. Evo tenía el derecho de ir a la segunda vuelta en todo momento. So he could have gone for a second round of counting. En el peor de los casos. In worst case scenario. ¿Por qué la OEA fuerza una decisión? Why did the OEA force a decision? Que Evo incluso había aceptado vinculante. Which Evo had already accepted. O sea, que ningún país en la historia del mundo. Which is something that no country in the world had ever done before. A más aceptado. No one had ever accepted something like this. Es un vinculante. Que venga un organismo externo y diga, ya tú decides. So why would he accept this organization from the outside come in and decide? Que era básicamente eso. Which was exactly, basically that. Y Evo decidió renunciar. So Evo decided to renounce. Para convocar a un nuevo proceso electoral. So that he would convoke a new electoral process. En el que él no iba a participar porque clarísimamente dijo. Because in that one he would not participate yet. Because he made it very clear. Foran nuevos actores políticos. That it would have been new political activists. Pero igual le saltaron al cuello. But even so they jumped on his throat. Igual. El señor Camacho se fue al palacio quemado. And that señor Camacho went to the burnt palace. Y perversamente dijo, vengo con una Biblia. Y perversamente dijo, vengo con una Biblia. And then perversely he went in with a Bible. Pariseo perfecto. A Pharisee perfectly. Pariseo perfecto. A perfect Pharisee. Hay otro programa sobre eso específicamente. And I'm going to do a program on that specifically. Porque yo vengo en nombre de Cristo y con la Biblia. Because he went there saying, I am coming in the name of Christ with the Bible. Hay una parte de la Biblia que dice, no porque digas Señor, Señor será salvo. There is a part in the Bible that says, not because you say, oh Lord, oh Lord, will you be saved. A mis hermanos cristianos que escuchan esto, hay que recordarles eso. Let's remind them of this. En algún momento le dijeron a Jesús. At one time they said to Jesus. El Cristo. The Christ. When the difficult times come and it appears. And the false prophets come out. How will we know them? And Christ with that love for humanity said. Por sus frutos los conoceráis. You will know them by their fruits. Y ahora quiero que vean la Bolivia. And now I want you to see Bolivia. De estos tiempos, de estos días. The Bolivia of these days. Tristemente desbastada por una dictadura cuya. Sadly, devastated by a dictatorship. La presidenta, la señora Yanina Aynes. By this president Yanin Aynes. A dicho. She had said. A través de su cuenta de Twitter. On her Twitter account. En un momento que los indios no tienen por qué vivir en las ciudades y que sea. That the Indians have no reason to be living in the cities. Vayan a los campos. That they need to go out to the labor in the fields. Que ella no respeta a la huifala. That she does not respect their flag. Oiga, Yanin Aynes. So, hey, Yanin Aynes. ¿Viste usted la cara? Have you looked at your face? Yo creo que usted debería estar orgullosa de ser una coya. You should be proud to be a coya. Usted debería estar orgullosa de tener los rasgos de coya que tiene. You should be proud of having the streaks of the coya race in your face. Como los rasgos indios que yo tengo. The same as I have the indigenous streaks in my face. Usted debería sentirse orgullosa de ser una coya. You should feel proud of being a coya. Pero usted dice que los coyas. Que ella no quiere vivir con los coyas. Está el video en un internet. And she had a video that was on the internet that said she doesn't want to live with the coyas. No quiero vivir ahí con los coyas. Usted es una coya. But you are a coya. Influenciada por las ideas de Klaus Barbie. And you are influenced by the ideas of Klaus Barbie. Ese nazi malvado que... That horrendous, malevolent nazi... ...legó a su país y que sea un informe de inteligencia para los... ...that came to your country and gave intelligence to the U.S. in the CIA. Estados Unidos para acabar con la izquierda de su país. To end the left side of your country. The leftist. ¿Dicen cuál es el gran pecado de usted, Janine Áñez? Don't you think that's a great sin of yours, Janine Áñez? Yo le voy a decir cuál es su gran pecado. I will tell you what your great sin is. Uno que va directamente contra un mandamiento de Cristo. First of all, you're going against a commandment of Christ directly. Janine Áñez. Janine Áñez. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. You will love your neighbor the same as you love yourself. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a mí me queda claro, Janine Áñez. And you should love your neighbor just as you love yourself. And it is abundantly apparent and clear to me, Janine Áñez. Usted no ama a su prójimo. That you do not love your neighbor. Because you have sent those armed forces that have sworn to defend the institution. A masacrar a su pueblo. To massacre their own people. Usted no ama a su prójimo. You do not love your neighbor. Janine Áñez. Janine Áñez. Usted no ama a su prójimo. You do not love your people. Usted no ama a su prójimo. No sé si quiere decir a su pueblo. I didn't mean to say your people. I meant your neighbor. Pero ¿sabes qué? Usted no se ama a sí misma. But you know what's even more so. You don't love yourself. Usted no se reconoce a sí misma. Because you don't recognize yourself as you truly are. Ocoya. Because you are acoya. Yo creo que íntimamente usted se odia. I think that intimately you hate yourself. Janine Áñez. Janine Áñez. Íntimamente usted se odia por ser coya. And you hate yourself. Because you are coya. Y atenta contra el mandamiento de Cristo que dijo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo que involucraba que te amabas a ti misma. Janine Áñez. So by not. Or by going against. The biblical scripture that says that you should love your neighbor as yourself. And you don't even love yourself. You're going against your neighbors. Y usted como se odia. Intensa, profunda e íntimamente. And because you hate yourself intently. Privately. Immensely. La proyecta hacia los otros. You're projecting it onto others. Y es por eso que usted jamás va a entender esa expresión llamada Hayaye. And that is why you will never understand that expression Hayaye. Que muchos han creído que es un grito de guerra. Pero la verdad. Which many believed to be a fight of war. But in reality. La verdad traducción. The actual translation. Raimara es esperanza. Is hope. Alegría. Happiness. Esta victoria. Victory. Ese es su gran pecado. That is your great sin. Yanin Áñez. Yanin Áñez. No cumplí con el mandamiento de Cristo de amarás a tu prójimo como a ti mismo porque usted no se ama. Y por implicarse y por irradiación usted no... So he's saying she doesn't love herself and she hates herself intimately and therefore she does not love her fellow man because she can't love her neighbor. No ama a nadie. And you can't love anyone. Por eso usted articula. That is why you articulate. Esa represión brutal. That repression that's brutal. A la que está sometiendo a su pueblo. To which you're submitting your people. La experiencia de Cristo es más allá de aparecer con una Biblia. The appearance of Christ is more than just showing up with a Bible. Como dijo el mismo Cristo. No hay de aquellos fariseos que se paran en el templo y se comienzan a golpear el pecho. He said like Jesus said those Pharisees that... Or these priests that appear at the temple and start beating themselves on the chest and tearing their gowns. Yanin Áñez. There's lots of those Yanin Áñez. Intemibles. And they're fearful. Porque el Cristo amó al más humilde. Porque el Cristo en ese mismo momento de la Biblia dice que está más cercano a Dios aquel que humildemente entra. Porque Jesus said that the one that humbly entered was nearer to God. Y se sienta un... Y se va a un rincón. Y desde allí ora. And he goes to a corner. And from there he prays. Sin hacer muestras. Without making a showy display. No. Immensas. Or these immense displays. No. De fe y de cremo. That of faith and credulence. Esa es la mala semilla. That is the bad seed. El malvado. The bad ones. Intenta. Utilizando la santa cristiandad. That try to utilize the holy Christianity. Imponer sus ideas de supremacismo. And to impose your ideas of supremacy. Lo increíble que lo haga usted, Janine Acoya. So it is incredible that you do it, Janine, the Koya. Janine Añez siendo una... Janine Añez. Koya. You are a Koya. Usted debería amarse. You should love yourself. Sentirse Koya y amarse siendo Koya. And say you are a Koya. And tell everyone, call yourself a Koya. Koya. And I'm going to read a few of the messages that have arrived. A ver. Gracias al público por estar. Es el primero de los programas que hago. And thank you to the public for arriving. It's the first of the programs that I do. Muchas gracias, muchas gracias. Uy, buena cantidad de gente que he escrito. Oh, and there's a lot of people that have written. A ver. J, bravo, ya era hora. J, bravo. It was time. Y RBC. Wow. Le voy a contar. Bueno, es un tema complicado de resolver, pero... What about RBC? And he said, well, that's a matter that's difficult to explain. RBC is making some very strong efforts. ...seguir con su difusión de información. To continue to send out its information. ...de seguirlos, por favor. Están haciendo un trabajo muy responsable. They are doing a very responsible job. Please continue to follow them. Yo a partir de ahora voy a estar acá. But as of today, I will start here. A partir de ahora, la historia me ha dicho, J, aquí te toca. Y él. And history has told me, J, you have to be here. Y como un buen soldado... ...cristiano. And as a good christian soldier. Humano. A human. Enamorado de la vida, me quedo acá. In love with life, I stay here. Para que te dule la vuelta. A ver. Ya vamos, ya vamos a 17 muertos. Dios quiera que... There have been more than seven dead. Let's hope not. Dios quiera que esto pare. Let's hope that all of this ends. Dios quiera que esto pare. El video de... Hay un video de la señora Yanina Añez. There is a video of the lady Yanina Añez. Nosotros somos mucho más que eso. And we are much more than that, my friends. Ayer me llegó un video... Yesterday I was sent a video... ...incluso está en el Twitter. That also is on Twitter. No sé por qué Twitter no lo ha censurado. I don't understand why Twitter has not censured it. Porque eso sí creo que... Es un video personalísimo de la señora. Because it's a personal video of this lady. Entonces comienzan a articular y a decir cosas de la señora. So then they begin to articulate and say things about this lady. No. No. No, no, no. Somos más que eso. But no. We are more than that. Somos más que eso. We are better than that. Nosotros no estamos para señalar. ¿Quién de nosotros está para tirar la primera piedra? A ver. And he says we're not here to signal out... ...or who among us can throw the first... ...or cast the first stone. ¿Alguno de nosotros está para tirar la primera piedra? Yo no. Is any one of us... ...capable of throwing the first stone? Not I. Yo no. De verdad que no. Truly, I am not. Eso no es un argumento político. That is not a political argument. No es un argumento político. Eso le puede pasar a usted, a su señora. This could happen to anyone, to your wife. Tiene hijas, hermanas. Your sisters. No, no es un argumento. No, it's not an argument. Nosotros somos mucho más que eso. La gente buena es mucho más que eso. The good people are better than that. No es un argumento político. A mí la señora Yanina Coi... Yanina Áñez no me parece agradable. So this person, Yanina Áñez, does not seem like an agreeable person to me. Personal. De esa que yo la miro y me siento mal. I see her and I feel bad. O sea, no me agrada. Pero de ahí, utilizar ese video como un argumento político, no. But to use that video as an argument for politics, that's not right. Somos mucho más que eso. We are much better than that. Somos mucho más que eso. Okay, you guys. I'm afraid that this video will run too long and it's almost over. But I just wanted to share with you, because I wanted you to see what's actually happening right now. And I just, I think we need to pay attention, because as the Bible says also, there but by the grace of God go I. In other words, it could happen to any of us. And it's sad that the U.S. involvement is causing a lot of this. But we'll have to keep our eye on it. And please share this.